Disputa El enemigo está por todas partes El enemigo está por todas Vais en primer lugar ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja perdida! ¡Vaís en primer lugar! ¡Vaís en primer lugar! ¡Ah! Estoy impaciente por ver qué harás con eso Quedan cinco minutos ¡Vaís en primer lugar! ¡Vaís enanyak un pequeno ¡Vaís en primer lugar! ¡Vaís en primer lugar! ¡Vaís en primer lugar! No puedo creer lo que ven mis ojos. No puedo creer lo que ven. 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 Has mostrado tu poder, guardián. Así se lucha.